El equipo de gobierno presentará al próximo pleno del jueves una propuesta para interponer un recurso contencioso administrativo vía judicial contra la Junta de Andalucía por haber denegado un recurso de reposición previo que el Ayuntamiento interpuso contra la decisión del Gobierno autonómico de pedir al consistorio que devolviera la cantidad de 259.000 euros pagada por la obra del teatro más los intereses de demora. Con motivo de la firma del convenio para construir un teatro en COIN, donde se firmó a tres bandas, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de COIN se le entregó al Ayuntamiento de COIN en el año 2010 una cantidad equivalente al 20% de la aportación de la Junta es decir, 259.000 euros se entregó al Ayuntamiento de COIN en el año 2010 gobernando la anterior corporación eso se dio en llamar un fondo de maniobras para iniciar los primeros trámites. Bien, ese fondo de maniobras, esos 259.000 euros, no se destinaron, se contrató la obra, que correspondía a esa INSA pero ese dinero no se destinó a pagar las obras de iniciación de la construcción del teatro de tal suerte que pedido por parte de la Junta la acreditación, la justificación de ese dinero no se hizo por parte de la anterior corporación. Estando ya la actual corporación, se nos pide que se acredite el destino del dinero y pedimos un aplazamiento del plazo de justificación con el fin de aclarar las cuestiones y de intentar hacer frente al pago ese pago se produce con el plan de pago a proveedores del año 2012 se pagan las facturas íntegras que estaban pendientes con la empresa SEINSA por lo tanto ya estábamos en disposiciones de justificar a la Junta de Andalucía el destino de esos 259.000 euros bien, se le justifica a la Junta el destino pero se nos dice por parte de la Junta que como se ha acreditado fuera de plazo procede el reintegro de la cantidad, 259.000 euros, más los intereses de mora, 36.000 euros y que además dejan sin efecto el convenio en su día firmado. Ustedes imagínense la clase de barbaridad que la Junta de Andalucía quiere cometer con el pueblo de Coim es decir, que le devolvamos los 259.000 euros cuando ya lo hemos pagado a la empresa constructora con lo cual estamos diciendo que se nos produciría un perjuicio de más de 600.000 euros porque si ya hemos pagado a la constructora los 259.000 y tenemos que devolver a la Junta 259.000 más 36 intereses de mora pues ya vamos por 600.000 una estructura que es lo que hay allí, una estructura fantasma porque aquello ni es teatro ni es nada. Esto ocurre después de haberse alcanzado un acuerdo en 2012 entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para ampliar el plazo de ejecución del convenio en dos años. Esa resolución que hemos recibido a final de diciembre se nos dice que además de que tenemos que devolverle el dinero queda sin efecto el convenio y que liberan el crédito del millón de euros que tenían, dicen ellos, tenían yo lo dudo mucho que lo tuvieran, pero que lo tenían para el teatro. Naturalmente la Junta de Andalucía yo creo que está empecinado con los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular entre ellos Coim, porque nosotros le hemos adelantado del edificio territorial de empleo que está en el parque periurbano, 492.000 euros a la empresa constructora, que ha pagado el pueblo de Coim y que la Junta de Andalucía nos lo debe. Por supuesto el día que nos lo pague, cuando nos lo pague no nos lo van a pagar ni siquiera con interés de demora, como si no exigen a nosotros. Pero es que del campo de fútbol nuestra señora Fuensanta, que se inauguró, no sé si fue en el 2010 nos deben 200 y pico mil euros, cuatro años después. Y el día que nos lo pague, nos lo pagarán pero seguro que no nos lo van a pagar con interés de demora. Es decir, nosotros prestando el dinero a la Junta estamos pagando obras que ellos no nos pagan y que luego nos pagarán cuando les venga por conveniente y por supuesto sin interés de demora. El alcalde denuncia el trato desfavorable que tiene la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de Coim desde que gobierna el Partido Popular, cuando la nefasta situación financiera que atraviesa el consistorio ha sido consecuencia de la gestión del Partido Socialista. El trato que tenemos de la Junta no es pésimo, es peor. Pero también esto deviene de una irresponsabilidad muy grave del anterior alcalde, que destinó esos fondos que eran finalistas, que eran fondos de maniobra para destinar la construcción del teatro a otras cuestiones, gastos corrientes, etcétera, etcétera menos al que lo tenía que hacer. Y se fue de alcalde sin haber justificado ese fondo de maniobra. El Pleno tendrá que pronunciarse, yo espero que el Partido Socialista e Izquierda Unida se sumen a esta petición y vamos a interponer un contencioso administrativo ante los tribunales de justicia para que, bueno, de alguna manera poder combatir en sede judicial esta injusticia que se está haciendo con el pueblo de Coim por parte de la Junta de Andalucía.